Ya Ya ¿Estoy grabando? No, ya estoy grabando Si Ulises Este pita es Ulises Ulises el celoso 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 Cuando te llamamos Te vamos a hacer este video Celoso de mierda Celoso Celoso Nosotros amamos a pesky Todos se ponen celosos porque Nomás le hacemos videos a él Y pues aquí te hicimos un video Tú no lo pediste, pero mira Te hicimos un video Ay, sí, saluda a la familia Mira mi nuna Bueno, mira mi abajo Ay, ¿ya está? Miren, yo lo tengo desabrechado ¿Dónde queda el mío? Estoy tirado Aquí está Bueno, pesky Ulises ¿Cuál pesky? Ay, es que lo amo Es Ulises, adiós Ulises Adiós Adiós Adiós